¡Hey! ¿Qué pasa comunidad amante del K-Pop? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. El día de hoy vamos a estar reaccionando al solo de Road, ¿vale? Este es un video que me han pedido mucho y yo, este, pues tengo muchas expectativas sobre el video. Espero que sea muy bueno, tan bueno como los demás y no es que más, ¿vale? Porque fue el primero, así que, este, pues supongo que debió ser especial, ¿vale? Así que, vamos a reaccionar. Recuerden, pueden suscribirse para ver más contenido como este, activar las notificaciones que nadie las tiene activadas, no sé por qué, pero bueno, ahora sí, comenzamos. Bueno gente, estamos aquí en YouTube, vamos a reaccionar a Rose off the ground, off the ground, o off the ground, ¿vale? Este, es un video que me han pedido mucho, así que espero lo apoyen mucho, 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 mucho. Y nada gente, comenzamos. Vamos a ver qué tal está. A ver, a ver, a ver. Empezamos, empezamos. Estoy muy emocionado, ¿vale? Vemos a Rose. Vale, vale, vale. Qué bonita mirada. Siento que me mira mi corazón. Chau. Chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver ¡Vale! 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 a ver primero que nada este vale vale si no mal recuerdo bien dicho ustedes que ella es la main vocal no que es como que cuando se trata de cantar nadie en la supera y la verdad la verdad que sí la verdad que sí vale 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 primero primero me gustó mucho como como empieza esto como 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 no sé cómo que te canta directamente vale te mira se canta eso es algo bonito segundo su voz es increíble vale siento que no sé es muy tranquila me gustaría escucharla como para siempre es muy bonita vale me gusta este tipo de pues de voz que son como tranquilas pero pues pueden como explotar vale como lo hacen el coro yo no soy yo no soy un profesional así que no puedo decir muchas cosas de lo visual ni la voz ni nada si no puedo decir que me gusta me gusta mucho el diseño todo todo es hermoso todo es hermoso este vestido me encanta o no sé qué creció sea pero me me gustan mucho este estilo de vestido le son como de gala pero también este pues prácticamente se ven se ven como por bueno no formal informales vale o sea destacan mucho pero no es como un vestido como se dice de gala no vale me gusta mucho este tipo de vestido nada más quería decirlo vale no no era no tiene nada que ver vale pero no sé me gusta mucho la canción siguen sin entender este de qué trata pero suena es que está esta música bueno la música la canción suena muy mucho mucho al pop normal que conozco vale al pop normal que conozco no suena muy a kpop esta canción lo cual está bien vale este al fin y el grupo tiene mucha diversidad entonces como que alguien que que pueda cantar así es como que una edición muy muy buena al grupo vale así que supongo que por eso se destacó no o sea simplemente ella podría ser una artista de pop normal literalmente realmente que ahora que son cuatro no se acompañan y se como se dice hay una diversidad y que en las canciones que hacen ellas cuatro mundos escucha escucha se escucha vale es una mezcla muy buena entre ellas entonces este no sé siento que realmente me gustó mucho el de lista la verdad me gustó mucho la canción de lista pero este esta canción tiene como algo especial yo siento sabes como que como canta como no sé una canción que va dirigida a los fans pero no sé no sé no sé es una canción muy bonita creo yo les digo me recuerda mucho al pop normal entonces éste entonces es muy buena vale siento que en su momento yo digo que fue muy 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 escuchada solamente que yo no la escuché esta esta canción la primera es que la escuchó literalmente está así vale así que ante gran vale rose muy 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 buena vale este y pues nada gente muchas gracias por acompañarme el día de hoy en este vídeo este la verdad muy muy increíble este no sé qué más decir la verdad me encantó mucho la canción su voz es increíble y me gustaría escuchar más canciones de ellas donde participen todas ahora que ya es conocido como que sus versiones en solitario siento que disfrutaría bueno disfrutaré más cuando las escuché cantar a todas juntas vale entonces no sé realmente el siguiente vídeo que reaccionemos sería un evento en vivo que quiero volver a verlas en vivo hay deslumbrantes haciendo su show increíble así que nada gente espero que les haya gustado el vídeo de hoy suscríbanse para más este contenido como éste dejando un like un comentario lo que sea y nos vemos en unos días en un vídeo me corté el pelo porque hace mucho calor aquí entonces este prácticamente era cortarme el pelo o sufrir vale así que nada gente nos vemos en unos días con un vídeo de nuevo para si me voy me despido bye y